El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 15 de mayo conmemoramos a San Isidro Labrador, laico. Nació en Madrid en el año 1080, en España, en la época en que esa villa pasó a mano de los cristianos al derrotar al predominio moro en ese lugar. También conocido como San Isidro de Madrid, este santo fue toda su vida labrador, hijo de labradores y también compañero de labradores. Debemos de entender labrador como un trabajador del campo, sujeto en vasallaje al señor del lugar, en este caso a la ilustre familia Vargas. San Isidro labraba duramente la tierra todos los días, sin embargo acudía también diariamente a recibir la Eucaristía, dedicando muchas horas a la oración. Su devoción fastidiaba a algunos compañeros envidiosos, quienes un día lo acusaron de ausentismo ante don Juan de Vargas. Se dice que mientras San Isidro estuvo ausente, ocupado en sus oraciones en una iglesia, un par de ángeles bajaron del cielo, tomaron el arado y dirigieron los bueyes para cumplir con la labor encomendada al piadoso campesino. De modo que cuando el señor Vargas fue llevado a atestiguar, encontró todo en orden y los acusadores quedaron en ridículo. Cuando los musulmanes recuperaron brevemente Madrid, San Isidro se refugió en Torrelaguna, donde conoció a María Torivia de la Cabeza y la desposó. También ella habría de alcanzar eventualmente la santidad. El matrimonio se distinguió siempre por compartir sus pocos haberes con el prójimo. Quienes le visitaban nunca se iban con las manos vacías, sino que sin falta eran obsequiados con algo. Su piedosa vida culminó cuando el santo tenía 90 años de edad. De inmediato comenzó a ser venerado y empezaron a atribuirsele milagros. Cuando fue exhumado en el año 1212, San Isidro Labrador es el santo patrono de Madrid. Se le invoca para obtener buenas cosechas y regular las lluvias. Fue canonizado por el Papa Gregorio XV en el año 1622, de manera conjunta con grandes hombres de la iglesia como Francisco Javier, Felipe Neri e Ignacio de Loyola. San Isidro Labrador nos enseña el valor del trabajo honrado. La oración constante y la vida caritativa. Bienaventurado Isidro que habitas hoy la celestial morada en justo premio de tu singular piedad caritativo celo y santidad de vida, sin que para practicar dichas virtudes fueran obstáculo las ocupaciones a que tenías que dedicarte para ganar el necesario sustento, te suplicamos que seas nuestro intercesor en este día. Se apiade nuestras miserias y por un acto de su infinita bondad, nos conceda vivir en paz en esta vida y gocemos en la otra las eternas delicias de la gloria. Amén. 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 Amén.